¿Qué son los procedimientos comunes y dinámicos de contratación pública? Que todo este proceso transaccional se ejecute en el portal. En el caso de los procedimientos comunes, estos procedimientos comunes son procedimientos que primigeniamente se aplican en bienes y servicios no normalizados y de forma supletoria nada más en los bienes y servicios normalizados. En este caso particular de los procedimientos comunes, toda la secuencia transaccional no se genera a través del portal compras públicas. Aunque se promueve y se intenta que la mayor parte de este proceso se ejecute a través del portal.